Y... acción De corazones rotos Un pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así El día que te conocí Lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme Hey! No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección De corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila el reggaetón Contar con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar, porque me hizo sentir Que gané la lotería, antes ella no sabía Que alguien podía amarme así ¡Gracias!